Al cuarto día tu Dios creó el dinero, en el que sueños y vidas se devolvieron. Fui vago y no confié en los banderos, como en esa pared a volar en los evangelios. No estará enterrado ese talento, y en mi santo confío a este su siervo. No estará enterrado ese talento, y en mi santo confío a este su siervo. No estará enterrado ese talento, y en mi santo confío a este su siervo. No estará enterrado ese talento, y en mi santo confío a este su siervo. No estará enterrado ese talento, y en mi santo confío a este su siervo. No estará enterrado ese talento, y en mi santo confío a este su siervo. No estará enterrado ese talento, y en mi santo confío a este su siervo. ¡Gracias!